Para que no te roben, pone una puerta Jules, tribuna Damiani contra la Welfi, el corner que va a tomar el conjunto carbonero, allá va, ¿quién le va a pegar? Seppellini, toma carrera, ahí va, viene el centro, arriba, cabezazo, gol, en contra, gol de Peñarol, cabezo Paco Rodríguez en contra, gol de Peñarol, gol de Peñarol, el cabezazo de Paco, y después rebotar alguien que la deslía, y a los dos minutos y medio, Peñarol pone la apertura del partido, Peñarol uno, Wander cero, Paco Rodríguez marca la apertura para Peñarol Buche. Centro fuerte Peñarol, a meter el cabezazo, a ganar en el área, ganó Paco Rodríguez, cuando el arquero de Wander se iba por la pelota, se la tocaron en las manos, Peñarol que gana uno a cero, desde el vestuario. Peñarol, fútbol, a lo Peñarol, en Radio 1010 AM. Peñarol, saca la pelota, el equipo urinegro, viene para la posición del Mota Gargano, Gargano para Torres, Torres que va, juega para Zeppelini, a la punta derecha ahora, van dejándola para el futbolista Giovanni González, Giovanni para atrás, otra vez con Zeppelini, larga de Zeppelini para la Quintana, la Quintana para el Canario, el Canario para Torres, Torres que va, engancha, jugó para la Quintana, lo tiene, tiró, golazo, golazo, golazo. Gol de Peñarol, gol de Peñarol, la Quintana, el Canario, Torres y la Quintana, un trío perfecto, full de haces de Peñarol, y apareció el segundo, a los seis minutos, el segundo de Peñarol, y el primero de la Quintana, Peñarol, que no ni no, Peñarol 2, Wander 0, golazo de la Quintana, para mí, venía siendo el mejor, y ahora, con este gol, concreta, Peñarol 2, Wander 0, ¡vamos el banja! Y una pelota jugada, por abajo, la Quintana que estaba buscando su gol, quedó de macho, un puntazo al ángulo, para poner el 2 a 0, merecido, porque cuando Peñarol toca, y llega en velocidad, es peligrosísimo. Peñarol, fútbol, a lo Peñarol. La pasó mal Ramos, a contrapil, había salido bien por la izquierda, se la dio a contrapil, la va sacando Wander de contragolpe, bien Gio, ahora Musto, Musto para Gio, la domina Gio, se queda con ella, vamos Peñarol, Musto va, abierto está Torres por afuera, el balón de Ramos, Ramos para Torres, arranca Torres, va en diagonal Torres, Torres va, le camina Ramos por afuera, va para el Bota, por el medio, el Bota para Ramos, piso el área Ramos, centro de Torres, la Quintana, gol, 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 gol de Peñarol, la Quintana pone a los 25 minutos de este segundo tiempo, el tercer tanto que le da la victoria a Peñarol, una gran jugada entre Ramos, Torres, el Mota, la cruzaron notable para la Quintana, la Quintana dijo, vení con papito, y ahí la castigó la Quintana, y Peñarol pone el tercero, una noche soñada para la Quintana, que sustituyó a Canovio, Peñarol 3, Wander 0, gana el man, ya quiere el campeón del siglo. Y gana bien, porque además hicieron la jugada que te decía hace un rato por derecha, la pusieron abierta a la izquierda, fue al fondo, esa pelota que toca el arquero y que le queda servida a la Quintana, ahí lo tenés, va por afuera, viene el saque atrás, y no tuvo más que empujarla a la Quintana, que buscó uno y consiguió dos.